Música Vamos a hacer un enrollado de merengue relleno de chocolate, de mousse de chocolate, de menta, una tarta de higos volteada y para refrescarnos un fresco de piña bien al estilo navideño. Así que, acompáñenme. Vamos a empezar haciendo el enrollado de merengue relleno de mousse de chocolate, de menta. Entonces, vamos a comenzar con el merengue. Ponemos las claras. Música Vamos a batir las claras. Y cuando ya estén que a medio batir, le vamos a añadir azúcar. Música Acá le echamos el vinagre. Hay que esperar unos minutos hasta que esté listo. Música Entonces, vamos a echar la mezcla acá. Música No tiene que ser perfecto. Música Esto va al horno. Música 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 Vamos a hacer ahora el mousse de chocolate. La diferencia de hacer un mousse de chocolate normal, lo estamos infusionando con menta. Música Ponemos la crema y agarramos la menta. Música Música ¿Se acuerdan de la crema que hemos puesto a infusionar con la menta? Ya, miren. Huele maravilloso. La menta y no es tan fuerte, es una cosa muy sutil. ¿Ves? Tiene que estar frío, si no, no nos va a funcionar. Vamos a poner el chocolate acá con la mantequilla a derretir al microondas. Música Vamos a poner las claras acá y las yemas. Música Música Esto ya está. Miren, esto ya está. Por otro lado, vamos a batir la crema. Tazón limpio. Música Crema de leche. Entonces vamos a poner acá la crema. Música Acá vamos a batir la crema con la mitad del azúcar. Entonces, acá tenemos las claras batidas. Tenemos las yemas. Ahorita yo saco el chocolate que ya está totalmente derretido. Música Música Vamos a añadir las yemas al chocolate. Música Música Mezcle bien, 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 rápido, 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 porque el chocolate está tibio. Música Entonces no queremos que se cocine el huevo. Música 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 Entonces, ¿qué tenemos acá? El chocolate. Miren, acá está la crema. Música 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 Ya lista para hacer la mezcla. La mezcla de las tres preparaciones. El chocolate, se ponen las claras. Música Música Mezclamos en forma envolvente, lo mezclamos y al final le vamos a añadir la crema. Música Y acá le vamos a añadir ya la crema batida, ya infusionada, huele delicioso, que rico, que rica es la menta. Terminamos de mezclar. Música Eso ya está listo. Así de fácil, así de rápido, ya tenemos el mousse de menta y chocolate. Mira, la textura es perfecta. Entonces, voy a sacar todas las preparaciones que las tengo listas y vamos a decorar ahora el enrollado. Música Música Acá yo he hecho merengues, pues vamos a decorar así. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a poner el mousse de chocolate acá. Música Música Ahí estamos. Uy, uy, uy. Ahora viene lo bueno. Música Y ahora, ¿qué hacemos? Lo vamos a enrollar con el papel. Le vamos a dar la forma. Le damos vuelta. Música Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar en la misma tabla. Para que le dé el look. Voy a poner un poco de mousse, que ha sobrado. Música Vamos a poner fresitas, las más bonitas. Música Vamos a poner cigarritos de chocolate. Música Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer honguitos. Esta es la tapita. Le ponemos chocolate derretido. Le hacemos huequito. Acá le ponemos su tronquito. Así lo pegamos. Y que es un portobelo. Parece los pitufos. O no, parece. Ahorita sale a gargamel. Música Bueno, esto lo pueden hacer con sus hijos porque es divertido. Es la parte más divertida de la pastelería. Decorar. O no. Música Vamos a seguir haciendo honguitos así. Y después le ponemos harto así, tronquitos por ahí. Y el postre va a estar lindo, bello, 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 para ponerlo en el centro de su mesa. Música Estamos poniendo hojitas de menta. Acá, otro por aquí. Porque en verdad el mousse es de menta. Música Qué lindo. Una cosa tan sencilla, un postre tan sencillo. Miren cómo puede terminar tan lindo. Entonces acá está el enrollado. ¡Tarán! Lindo para poner en su mesa. Centro de mesa. Pueden ponerle si quieren un poco de azúcar en polvo encima. Ahí estamos. Bush de Noel de merengue. Relleno de mousse de chocolate de menta. Y con todas sus decoraciones. Es lindo para su centro de mesa. Música Música Ahorita vamos a hacer, les voy a enseñar cómo hacer la masa de la tarta de higos. Primero vamos a hacer la masa. Música Echamos matequilla en la, en el tazón. Música Y la ralladura de limón. Sacamos esto de acá y la vamos a llevar a reposar. ¿Qué he hecho acá? Le he puesto azúcar. Le he puesto azúcar y se ha derretido. Lo vamos a dejar ahí. La azúcar, el azúcar, el caramelo se tiene que enfriar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos higos los vamos a poner así encima. Esto calientito, con una bola de helados. Un éxito. Música Eso es un postre facilísimo. Si no les gusta el higo, pueden usar pera, pueden usar manzana, pueden usar el melocotón. Uf, vamos a llevarlo esto a la hornilla. Que se derrite el caramelo y ahí se va a cocinar un poco el higo. Me voy a la cocina con mi sartén para que se cocine el higo. ¿Qué les parece? Sí, qué rico es el higo. Entonces, acá tenemos que esperar ya unos minutos a que se derrita el caramelo, que se cocine un poco el higo y después la masa. Entonces, vamos a dejarlo a que se cocine un poco. Nos vamos a la barra, terminamos la masa. Una vez listo, ya lo tapamos y al horno. Entonces, acá tengo la masa ya lista. Nos vamos a poner harina. Acuérdense que tiene que ser del tamaño de la sartén. Es una sartén chica. O sea que... Ahí estamos. Voy a traer mi sartén. Como ven, ahí está la miel. Vamos a ponerle encima la masa. Ahí estamos. Acá yo ya volteé la sartén porque ya estaba caliente y ya se me iba a enfriar. Entonces, ya está listo. Yo lo hice, como te digo, ayer. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a ponerle pistachos encima. Últimos pistachos le ponemos encima. Una bola de helados. Ahí estamos. Bola de helado encima. Listo. Si quieren poner chocolate, le ponen chocolate. La que voy a ir a la cocina y hacemos el fresco de piña. Y hoy ya lo tengo listo. Así que, ven, acompáñame, acompáñame. Vamos a hacer el fresco de piña. Cáscara de piña a la olla. Membrillo. Así, en pedazos. Vamos a poner agua. Canela. Y clavo. Dejamos la fruta a hervir. Y nosotros, que tenemos ya nuestro fresco de piña acá, lo vamos a servir en la barra y vamos a sacar los postres. Entonces, acá yo ya tengo listo el fresco de piña con membrillo. Vamos a echarlo con... Vamos a hacerlo. Uf, qué rico. Ahí estamos. Traemos los postres, traemos los postres. Entonces, acá tenemos el enrollado de merengue relleno del mousse de chocolate de menta, la tarta de higos volteada y un fresco de piña con membrillo, con canela y clavo bien fresco. Vamos a mover un poquito acá. Quiero que lo vean lo lindo que es. Miren esto. Uf, lo máximo. De lo más sutil, el chocolate, la mezcla, el merengue. Uy. Ah, no. Lo tienen que hacer, ¿ah? No es tan dulce. Las texturas, los sabores. Esto está maravilloso. Después me tienen que sacar el plato porque no puedo seguir comiendo. Chao, hasta luego. Pásenla lindo y diviértanse y pásenla en familia. Chao. 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 Chao.